Bodegas de María Proaño te ofrece los mejores productos, arroz, azúcar, fideos, harina, aceite, manteca, granos en general, productos de aseo personal, lácteos, licores nacionales e importados. Bodegas de María Proaño, los mejores productos al por mayor y menor, principal, comandar, S2110 y 24 de mayo, teléfono, 2-954-823, atención permanente, de 5 de la mañana a 8 de la noche, contamos con servicio a domicilio. Los mejores precios para su mejor economía. Bodegas de María Proaño. Bodegas de María Proaño, los esperamos.